Estaban muy altas las expectativas con Quantum Break. Han sido tres años esperando un juego que parecía iba a ser el nuevo techo de esta generación de consolas, desarrollado por un estudio prestigioso, Remedy Entertainment. Sin duda, Quantum Break tiene el ADN de Remedy, con unos buenos tiroteos y una historia muy elaborada y bien desarrollada. Pero no es un juego que vaya a marcar un punto de inflexión. Tenemos viajes en el tiempo y corporaciones malvadas. Todo hay que decirlo, hay bastantes clichés de la ciencia ficción. Pero no importa, porque todo está contado de manera atractiva y con una profundidad poco habitual en los videojuegos. La historia se desarrolla con diálogos, escenas de vídeo y una gran cantidad de emails y objetos que encuentras por los escenarios. Cuentan detalles muy interesantes, pero hay demasiados. Y algunos son muy largos, lo que ralentiza el ritmo de la aventura. Hay un último ingrediente narrativo, una serie de imagen real que es cuanto menos original. La verdad es que los cuatro capítulos de esta serie nos han gustado más de lo que esperábamos. La historia del juego es muy buena y sólida, con un guión sin fisuras. Eres Jack Joyce, quien se ve envuelto sin comerlo ni beberlo, en un accidente con una máquina del tiempo. Jack recibe en ese momento unos poderes relacionados con el tiempo y los emplearán a evitar el más que probable fin del mundo. Quantum Break se divide en cinco capítulos. En los cuatro primeros se va desarrollando la historia de Jack mientras juegas. Y al final de cada uno de ellos tienes la parte con imagen real, donde te cuentan lo que sucede desde el punto de vista de los malos. No es obligatorio ver estos capítulos parecidos a una serie de televisión, pero sí muy recomendable. Entre la parte jugable y la de actores reales, tomas una decisión que afecta detalles concretos de lo que ves después. Lo más curioso es que esta decisión la tomas jugando como los malos. Y es algo desconcertante. Eliges lo mejor para Jack o para el personaje que controlas cuando tomas la decisión. De cualquier manera, las consecuencias de tus actos son más bien anecdóticas, tanto que no animan demasiado a rejugarlo. Y esto es un problema para un juego que dura unas ocho horas, incluyendo los 80 minutos de serie de actores reales. Aunque la historia es interesante y está bien contada, hubiéramos preferido que cediera algo más de protagonismo a la acción. Porque los tiroteos son entretenidos y espectaculares. Te lo pasas en grande experimentando con los enemigos y los escenarios. Pero es cierto que se ven un poco ahogados por la carga narrativa. Solo el principio de la aventura mantiene un buen equilibrio entre historia y acción. Los mejores momentos del juego son cuando sacas las armas. Y sobre todo, cuando utilizas los poderes especiales de Jack para manipular el tiempo. Dentro de estos poderes, Visión Temporal muestra dónde están los enemigos y algunos objetos clave de los escenarios. Detener el tiempo crea una burbuja dentro de la cual todo se paraliza. Llénala de disparos y observa lo que sucede cuando la burbuja desaparece. Regate Temporal es una esquiva. Si apuntas justo después de activar este poder, el tiempo se ralentiza y apuntarás con más precisión. Escudo Temporal te hace invulnerable unos segundos. Y Explosión Temporal es un ataque cargado que causa daño de área. Casi todos estos poderes los consigues en el primer capítulo. Luego los vas mejorando, pero sus características no varían. Lo que sí va cambiando son los enemigos a los que te enfrentas. Cada vez más potentes y hasta con poderes parecidos a los de Jack. La inteligencia artificial no es demasiado compleja. Así que recomendamos que los más curtidos en juegos de acción optéis por la dificultad más alta. Hay algún pequeño plataformeo y puzles. Todo demasiado sencillo. Es una parte del juego un tanto desaprovechada que podía haber hecho la aventura más variada. En las últimas semanas los gráficos han sido el tema recurrente con el juego, desde que se supone que podía funcionar a 720p. Es cierto que la imagen se ve un tanto sucia, pero también es verdad que visualmente es genial, sobre todo el apartado artístico. Los escenarios están llenos de detalles, la iluminación está muy cuidada y los efectos de la distorsión del tiempo son increíbles. Técnicamente hay detalles algo feos y no precisamente por la resolución. Hay texturas pobres, pequeños bugs con las físicas y unas animaciones algo anticuadas. Y los rostros de los personajes, algo de lo que tanto había presumido Remedy, tienen bastantes altibajos. Con todo, el juego es visualmente muy potente. Sus imágenes consiguen grabarse en tu cerebro, aunque no vaya a ser un referente visual. La banda sonora es vibrante y con personalidad, igual que los efectos de sonido. Pero el jugador español no olvidará que aquí llega sin doblaje al castellano y con unos subtítulos algo flojos. Incluso hay partes que no están subtituladas. Otra opción es escuchar las voces en español latino. Quantum Break es una aventura interesante y atractiva, pero esperábamos algo más de Remedy, porque como juego de acción se queda algo corto. Y la historia está bien, pero no deja poso, a no ser que seas un apasionado de las historias de ciencia ficción y de los viajes en el tiempo. Es un curioso experimento narrativo con momentos muy espectaculares que merece la pena ser jugado. De hecho, que Sirín se 53 de la historia, junto a los emprendidos en el mundo. Sí, de hecho, que se ha pagado una persona con un asiento. Algo que dice que es porque ambos se han olvidado. ¡Suscríbete!